Yo creo que sí, yo creo que ayer salimos todos muy convencidos de que se había cerrado esa crisis. Cuadrado y Espejo han dimitido como vicesecretarios, se amplía la ejecutiva, la permanente, con personas de peso específico que tienen además cargos políticos de relevancia, como Juan Marí, como Begoña Villacís, a Toni Cantó se le ofreció estar en ese comité permanente ejecutivo. Y bueno, Toni salió haciendo Hamlet, pero sí, se ha ampliado de 9 a 16, quiero decir que el cambio es sustancial. Y que también hay que pensar una cosa, es que en esas rimadas llegó a la presidencia de Ciudadanos el 8 de marzo, el Día de la Mujer, del año pasado, y ha sido un año de pandemia, donde ya no ha podido todavía desarrollar el proyecto, porque es muy difícil en este año de pandemia hacer cambios de estructuras, poder salir a la calle, poder encontrarte con los afiliados, poder realizar convenciones políticas, que es una de las cosas que vamos a hacer seguramente en los próximos meses si nos deja la pandemia. Había muchos proyectos en el proyecto, valga la redundancia, de esas rimadas, que han quedado paralizados precisamente por esta pandemia. Pero yo no sé las veces que nos han matado y las veces que seguimos viviendo, y vamos a seguir aquí peleando por un espacio político de centro y moderado, que en este escenario de polarización absoluta de la política española es más necesario que nunca. Nosotros intentamos poner cordura, sensatez, moderación, centralidad a todas las cuestiones. Otros están por la pelea, por la trinchera, por el extremismo, y yo creo que este país se merece un partido como Ciudadanos, y vamos a pelear porque los ciudadanos así lo vean. Gracias.